...importante apoyo financiero para construir una costosa red de energía solar. Nuestros técnicos han descubierto un defecto fatal en el sistema eléctrico que nos permitiría convertirlo en un costoso trozo de chatarra inútil. Si nos aprovechamos de este defecto, podremos bloquear el sistema de manera permanente. Así que sigamos las instrucciones. ¡Vamos, vamos, vamos! 1-1, al habla Zeus. Moveos a la ubicación alfa y esperad órdenes. Tengo que analizar estas instrucciones con el departamento técnico. Hostil avistado. Viene hacia aquí. ¡Lasfimato! 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 ¡Indetectado! Todos los campamentos de la zona están en alerta, incluso en las inmediaciones detectados. Informad de cualquier avistamiento. Hosting detectado. ¡Suscan, escuadra! Vale, dadme un segundo. Primer paso. Tenemos que analizar las redes para ubicar el punto de acceso. Si no me equivoco, hay que instalar los escáneres en las cajas de conexión de los paneles solares. Aquí hay algo. Segundo paso. Iniciad el escáner de sistema y esperad a que compile el análisis. Hará saltar las alarmas de red, así que llegará resistencia. Asegurad la zona hasta que conozcamos la vulnerabilidad del sistema. ¡Suscan, escuadra! ¡Bien, escuadra! ¡Inacto marcado! ¡Fuerzos en camino! ¡Suscríbete! 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 ¡Dinero ardiendo! ¡No me creo que haya funcionado! ¡No, mierda! Me aposté cien pavos con una de las chavalas del departamento técnico. Bueno, se lo merecían. Vudú, volved y preparaos para la extracción. ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Salgamos de aquí! ¡Ahí va! ¡Un regalito! ¡Lanzando granada! ¡Salgamos! ¡Tragándole! ¡Vamos! Misión cumplida, escuadra. No olvidaremos las hazañas de los caídos.